Música Música Arionare ya maito no kuhaso Weho kobi tuno hekai Nika vaga yoke la dhima modumwe Wanyo beno ya mabirito Degedha hebele ya madeda moka Tama ya haga kune kaga Toga tiga kona na gererio Música Tehize tawo ina ine Wawole ya wigulomono Nika raga kuhunye ine Kya mwene inya Nehize tawo ina ine Wawole ya wigulomono Nika raga kuhunye ine Kya mwene inya Wawole ya mwene ina 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 La lloría de oquete Dejí de tu aú y dáine Paure a mi gulomono Dejí de tu aú y dáine Paure a mi gulomono Nika raga kibunye ine Ya mwene inya Mwene weo ni dulaga Yetere keke amotegi Walimua mumitoko Ie doka utia Nakitagera na toya shiake Rukuru wa madha kumbake Nehonie tegitagia Newe konaitimo Nehí de tu aú y dáine Paure a mi gulomono Nika raga kibunye ine Nehí de tu aú y dáine Mwene inya Dejí de tu aú y dáine Murire oyu ni murito Maga i faba Hatukuri maudomere Ijahota mageria Bukeni againa Bukeni atuhi hotanga Nane kwatu medire Bukeni anbye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!